Estoy en la guarida, pero ¿cómo? No estoy en ningún otro lado, estoy trabajando. ¿Cómo? ¿Y tú quieres que pase por la farmacia a comprar tintura para el cabello? ¿Estás loca? ¿Estás hablando con el asesino más importante del país? ¿Con el delincuente más importante y más buscado? ¿Y tú quieres que yo pase por una farmacia a comprar tintura para tu cabello? ¿Qué color quieres? ¿Rubio? ¿Rubio claro? ¿Tú sabes que a mí no me gustan las rubias? Bueno, está bien, dos brascos, diez barra cero, no hay problema. ¿Qué quieres? ¿Que le compre cremita para la cola para los children? Pero tú sabes que yo ya he ido, que el farmacéutico me mira raro. Y yo le tengo que aclarar que es para los niños. Bueno, me trata bien, dos potes, no hay problema. Oye, estoy esperando a dos jefes de banda importantísimos. Te pido, por favor, no me molestes. Acaba de llegar. Adiós, beso a los children. ¿Contraseña? Pum, chin, chin, pum, chin, chin, pum, chin. Dígame usted urgentemente ¿Quién está del otro lado? ¡Franquín! Ah, pasa, pasa. ¿Cómo estás? Bueno, tú sabes cuáles son las reglas. ¿Qué haces? ¿Uso un beso? ¿Qué me besas? Bueno, al Capone besaba medio mundo. A mí no me gusta que me besen. Bueno, creí que la contracera está... Estás medio raro últimamente. La regla es lo que te tengo que revisar. No. Palpeteo. Revísame. No, palpeteo, no reviso. Palpeteo. Agarra los bichos. ¿Qué bichos? Los porototos. Ah, disculpa. Ya está, gracias. ¿Cómo siento? Siempre viviendo aquí, ¿no? Siempre pasando tus mejores momentos en esta posibilidad. Hay un poco de olor a cacatuca. Oye, ¿qué es cacatuca? Cacatuca. No entiendo. En tu país capaz que te dicen cacataca. No, ni cacataca, ni cacataca. O mierdetete. Hace venido medio de estúpido. Y... ¡Esta es mi loca! ¡Y no hay olor a nada! ¡Y no! Estaré equivocado. Sí. Bueno, ¿cómo andan tus cosas? Tu pequeteja, tu botoneta. Muy bien, contento, feliz, porque ha nacido la cotonetita. ¡No me toco! ¡Bravo! ¡Bravo! Nacido. Bien linda, bien gordita. Y le hemos puesto de nombre, como es gordita, devoradora. Yo le hubiese puesto sol, ¿no? Porque más lindo. Con tu apellido, pega. No, no sabes cómo come esta cotonetita. ¿Y cómo la has pasado? ¿Por qué? Cosa rara, ¿no? Los hombres, cuando la mujer está embarazada, ellos también se embarazan. Bueno, es cierto. Yo sentía los pechototos así. No, yo hablaba de la panzota. Bueno, ¿y tú de cuántos meses estás, Johnny? ¿Quién, Johnny? ¿De qué hablas? Bueno. Parapateate. No, que te parapateate detrás mío. ¿Tú qué? ¿Tú me repartiendo? ¡Contraseña! ¿Cuál, cuál, 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 el señor? ¿Qué? Pasa, pasa. Es un imbécil. Es un idiota. ¿Tú no sabes que ha cambiado la contraseña? ¿Qué ahora es? Chin, chin, pum, chin, chin, pum, chin, chin, pum, chin, chin, pum. No, no. No es ni chin, pum, pin, chin, pum, pin. Ni decime cuál, cuál, cuál. Van a pensar que este esquema lo grabamos en marzo. No es ninguna de las dos. ¿Quién? Ese, ese tan rico ya no está aquí. Está, se fue. Four years, the vacation to, to the chakra. Ah, sí. Disappear in the sky. Sit down, please. Come out here. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Habíamos olvidado eso. ¿Cómo estás Johnny? Bien, bien. ¿No me vas a revisar? No hace falta contigo. No, nunca me reviso, maldita sea. ¿Tú no sientes su olor a cacataca, no? ¿Tú no vas a molestar con eso? ¿Eh? Un poco de olor a cacataca. ¡Me van a morir nervioso! ¿No quiero? Bueno. Yo vengo nervioso, ¿sabes? Maldita sea. ¿Cómo están tus pegateques? Vengo justamente. Justamente, justamente vengo nervioso porque... ¿Tú quieres tomar algo? Eh, sí. Sí quiero tomar, pero... No, yo no, por eso te digo. Ahí está. Ah, ¿sabes qué cosa? Yo tampoco. Ahí está. ¿Cómo te lo puedo tomar? ¡Ay, me encanta! Bebe rápido, ¿verdad? ¿Sabes que tengo un problema con mi cotonete, con mi... No, con mi pequeteque. Con mi pequeteque mayor. ¿Sabes por qué? Y pues, maldita sea. ¿Estás bien? Se ve que beber rápido no hace mal, ¿eh? Es que cuando anda mal uno de los pequeteques de ustedes, es como que yo me siento acongojado. Oye, Tito, déjalo, déjalo. Está bien, está mal medicado. ¿Tú tienes problemas? ¿Eh? ¿Tú pequeteque? Mi pequeteque mayor le tocó la cola a la maestra. Oye, 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 entonces... Oye, ¿qué ha pasado? Ah, entonces, maldita sea, la maestra me mandó a llamar. ¿Y tú has ido? Claro que sí. ¿Y qué ha pasado? Entre nosotros la violamos. Qué divertido, ¿eh? Ah, ese sacó el 10. Yo le probé, le probé el escrito, ¿eh? ¿El escrito? Sí, ahora el mes que viene tengo el oral. Voy a tener que prepararte, ¿verdad? Maldita. Basta. Una cosa, cuando pueda, dame el teléfono de tu dealer, ¿sí? Basta. Basta. Basta de hablar, pavadotototototas. A ti te falta un jugador, ¿no? ¿Cuál es su problema? Es que yo, cuando vengo aquí, es como que me rejala. Pero bueno, hablemos de las cosas más importantes. A ver. Diga tú, guía. A ver, coméntame alguna cosa tuya que sea importante en tu vida. Ah, porque antes ya te conté lo de mí, hijo. Sí, ¿qué otra cosa? Eh, puedo contarte muchísimas cosas. Por ejemplo, que así como me ve, yo soy una persona muy valiente. Soy una de las ganas más valientes de todo el mundo, diría yo. Y sus alrededores también. ¿Qué has hecho? Ah, maldita sea. Yo me he escapado de la cárcel de Sin Sin. Ah. ¿Qué? Es Sin Sin Armas. ¿Y sabes cómo lo he hecho? ¿Sabes cómo lo has hecho? ¿Cómo, cómo, cómo? Desplazado de vaca en un camión de ganado. De ganado, ¿me entiendes? ¿Y cómo te ha ido? Bien, pero casi quedé embarazado y tengo un ternero. ¿Qué? Bien, ¿también es? Bueno, eso no es nada, pequetudos. ¿Ustedes se quieren hablar de la fuga de Alcatraz? Sí, por supuesto que hemos oído. ¿Tú lo organizaste? Bueno, yo era el que vendía los picos, las palas, los, los cerruchototos, las, las minuetas, los, todos los elementiticos para que se vayan, ¿no? Mira, ha sido un buen negocio para ti. Sí, ha sido un buen negocio. Pero eso es lo suficiente. Ahora viene lo mío. A ver. ¿Ustedes oyeron hablar de un país que se llama Argentina? Bueno, sí. Johnny, la capital es Río de Janeiro. Exactamente. A Maradona, a Soquia. Exactamente. La, la, la carne. Eso, eso, la carne. Bueno, Cutation Geographic. Yo me escapé de devoto. ¿Ah, sí? ¿Y dónde fuiste? A Caballito, buena zona esa. Sí, más tranquila. Hasta más, hasta más de hablar estupidecetetes. Sí, dime. Vamos, vamos a hablar de nuestra banda. Yo creo que tenemos que, que juntarnos. Somos la banda más importante. Eso lo dices tú todos los programas. Yo lo apito lo tuyo. Qué bien. Bueno, qué bien. Entonces, si no lo dices tú, lo digo yo. Bueno, está bien. Pero, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el jefe? No, 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 no. Sí, bien. Bueno, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser? Yo voy a ser el jefe. ¿Y por qué tú? ¿Por qué soy el más valiente? ¡Élita sea, por qué tú! ¿Quieres hacer un tema con eso? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Qué estás haciendo, panzantatolias? Dilo, pero porque si no no terminamos nada. Dilo tú. Bueno, mira, mira esto. Yo soy el más valiente. ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué es eso? Quemadura de tercer grado. Oh, eso no es nada. Me hacen reír las axilas. ¿Qué es esto? Quemadura de cuarto grado. Eso no es nada. ¿Ven esto? ¿Qué es eso? Boletín de quinto grado. Oh, siempre tiene una maldita respuesta para todo, ¿eh?